Corría el año del 2016 cuando Rodolfito se atrevió a decir la famosa frase Somos el nuevo gigante de la CONCACAF ¿Por qué? Por lo que había sucedido dos años atrás en Brasil y porque tenían a Navas en el Madrid y algunos jugadores en Europa Para él y para muchos eran motivos suficientes para creerse el más grande de la zona sin haber ganado nada aún y hasta la fecha Pero Keylor era merengue y ellos se decían el nuevo gigante Llegaban las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 México con la dirección del colombiano Juan Carlos Osorio recibía Costa Rica Una Costa Rica que llegaba a la Azteca después de haber derrotado 4 goles a 0 a Estados Unidos Los sueños y las declaraciones por parte de la prensa tica y aficionados estaban a las 2000 revoluciones El Aztecazo para ellos era un hecho afirmando que México y el entrenador tenían miedo y aquí llegaban con un equipo más completo que el Tri comandados por su figura y estrella Keylor Navas Crecidos, soberbios, aventurados es poco lo que se puede decir con lo que ellos declaraban días y minutos antes del partido pero en las gradas mirando y escuchando fijamente todo lo que decían se encontraba Don Karma listo para hacer su trabajo al instante y esto fue lo que se dijo ese día durante los primeros minutos del juego y durante el mismo de este El video retro del día de hoy es el siguiente ¡Eso es increíble! Ahí está No han pasado de la media cancha Los tenemos ¿Cómo, cómo? De una vez vamos a comenzar a poner aquí sus ¡Oli! ¡Oli! Bueno, ya empezaron esos mexicanos ¡Qué va! Vamos a sacarnos el clavo, ¿verdad? Y traernos este caso Para mí vamos a quedar 2-1 Díganmelo este marito Acuérdense de mí Díganmelo este marito Hoy sí vamos a competir a competir bien con esos jugadorazos y yo creo también Yo me voy por el 2-0 con Poncho, tenemos al portero del Madrid Sí, sí Es mi portero del Madrid Ah, sí Ahí está Guillermo Ochoa que es increíble cómo la afición de México Lo aclama Lo quieren hasta en el Madrid y todo Se quedarán con las ganas Se quedarán con las ganas Hoy Machillo se los trae los 3 puntitos No, y claro Los mexicanos están muy confiados ¡Ay! ¡Ay, señoras y señores! ¡Y cae! Tanto que criticamos al Chichero y ya nos vacunó ¡Ay, ve! No, y bien feo que se ve con ese pelo así, tienen razón Y México va ganando Bueno, vamos perdiendo, sí 2-1, ganamos 2-1, yo les dije Ahí, que no puede andar el cúnico Bueno, en este caso empezamos perdiendo y muy temprano también Sí, 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 sí Entró con todo después de que le hiciera el gol Chichero Oye, Chichero más traidor ¿Verdad? ¿Qué feo? Con nada No, 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 ya les dije 2-1, chiquillos Quedamos hoy Machillo algo debe tener Vamos a ver ahí cómo va Ojo Ojo por el cúnico ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, oy, oy, oy! Ochoa reacciona de gran forma La jugada de Venegas Vamos a ver si ¡Oh! ¡No, señor! A mí no hubo falta Señor Canoso Señor Canoso ¿Dónde es el Señor Canoso? En Brasil Demostró Somos Digo, potencia de fútbol Sinceramente Como que se siente Que vamos a ganar Este partido Sí, sí Será Pero Nos vamos a ir con el 1-1 En el medio tiempo Sí, sí, ya Vamos a ver si le sale Algo ¡Ahora! ¡Ahora! Una de más Bueno, vean Yo veo eso Como un gol De Randall Asofe Yo también Se da un golazo ahí De esos que Ya, Ochoa Ochoa ya le mandaron los videos Está asustado Está asustado Sí, sí, sí Ya Está asustado, Ochoa Voy a prepararme Por si tengo que gritar Viene, viene Viene gol ¡Ay! ¿Para qué le dio este mal? ¿Qué le pasa? Nos tiene dominados México, yo creo Es como que no nos deja Pasar Sí, exactamente Por lo menos No están llegando No nos dejan pasar Porque yo veo Que Costa Rica Tiene el balón O sea Tenemos ahí Varias jugadillas No, no, no Pero nos vamos a ir Con el 1-0 Nada más ahí Para ordenar eso Y empezando el segundo Empatamos No, que se termine ya Este primer tipo Ay, chiquillos Ay, chiquillos Ay, cristo Qué bien Huepunta ¿Cómo que fue gol? Se le fue Se la comió Keylor Ay, Keylor Gol de México 2 por 0 Ni siquiera nos fuimos Con 1-0 ¿Para qué tenemos El mejor portero De... El área Si nos hacen ese gol? No, no Bueno, chiquillos Se me fue mi marcador Ya no Daisy Qué huevado Sí, claro Ay, el 2-0 ¿Qué es? ¿Así es? Claro El más engañoso No nos clave en 7 Como ellos Vamos, ahí están en 2-1 Vamos, vamos, chicos No sé Vamos a ver Yo creo que no va a ser Borges Ese es de Borges No me lo quiten Viene, viene Viene la pelota arriba Pasadísima ¿Vo acá? Bueno, tal vez Guzmán Nos deje callados, Mario ¿Viste? Y se peló como chicharito Para gustarte No, hombre Yo creo que si hacemos El 2-1 Sí Se levanta la vara Sí, sí, tal vez Por lo menos para ver Un final bonito Sí, no, no, no Uy, man Señor Lo vi adentro, chiquillos Faltan 8 minutos En 8 minutos Algo se puede hacer Yo quiero por lo menos El 2-1 Es de la mañana Viene el gol de Pipo Atención Ay, man Qué pito Fuera de juego ¿Qué? Ay, ay, ay Solo, solo, solo Ay, madre Keylor, ¿qué estás haciendo? Por favor, devuélvase ya Ay Escuches, hermano Joel, vuélvase Vamos, Joel Vamos, Joel Vamos, Joel Vamos Vamos, vamos Ya suelte la madre Ay Ahora sí 88 Vienen los 3 goles El 88 Tito, metas al área Tírese Ábrala Vamos, Zineñita Ahí está Ay, 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 ay Viene el gol Viene, viene Vamos, Campbell Vamos, Campbell Vamos, Campbell Viene el gol Cero Ay, señor Se terminó Se terminó el partido México 2 Costa Rica 0 Un resultado que Creo que muy pocas personas esperaban Gran fiesta en el Azteca Keylor ¿Qué está haciendo Keylor? Por favor, por el amor de Dios ¿Qué hace Keylor? Keylor Pero con razón te quieren echar de Madrid ¿Qué está pasando? Les mitoteo, morros Que para hacer este video Me tuve que machucar todo el partido Y les digo algo Extraño Y chingo, sorio Tanto que le echábamos Que lo criticábamos Que pedíamos su renuncia O su despido Pero en serio Qué diferente jugaba México A lo que vemos el día de hoy En fin Esperemos que otra vez Nos cae en el océano Pero sinceramente Esta vez lo dudo mucho Aclaro lo siguiente A los que escuchamos en el video No son parte de la prensa Tica en sí Pero sí representan Un espacio deportivo En Costa Rica Ya sea como comentaristas O narradores En algunas ocasiones De hecho Un saludo a Poncho De Gradería Popular Le desea una pronta recuperación De su rodilla Ya que suena Como suro desvielado Bien Como les decía Independientemente Si es prensa Si es prensa o no Por comentaristas Si los vamos a tomar Y los vamos a reaccionar Y ahí Morro Nos dimos cuenta En ese momento Donde ellos tenían la cabeza Nos dimos cuenta De lo que pensaban De la selección mexicana Y lo que creían De su selección Y se probaron Varias cosas también Lo siento Pero una de ellas Es que Keylor Navas Es cliente De la selección mexicana De hecho La selección Que más goles Le ha notado a Keylor Es la mexicana Otra Sería que ahí está La prueba De que Navas Sin una defensa Una media Y una delantera europea Solo es un portero más Keylor Para ser considerado Para los Callalovers Como el mejor portero Del mundo Necesita un Ramos A un Lucas Modric A un Cristiano Ronaldo Cuando menos En su equipo O como en el París Cuando quedó campeón Necesita un Di María A un Neymar Y a un Mbappé Si él no tiene A esos jugadores Frente a él Protegiéndolo Solo es un portero más Uno bueno Cabe decirlo Pero jamás un top 5 Como ellos quisieran Verlo Y ya con el tema Del marcador Pues ahí está Se burlaron al principio Del juego de la afición De Chicharito Y de Ochoa Donde la afición Pesó haciendo lo suyo Donde Chicharito Les anotó un gol Donde Ochoa Dejó su meta en cero Ellos Aún con eso No bajaban la guardia Y seguían con sus burlas Más allá que Don Karma Pues llegó Llegó con sus hijos favoritos Para trabajar Ellos se aferraban a la idea De que eran el nuevo gigante De la CONCACAF Muy bien morros Pues este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Hacía mucho que no reaccionamos A un video retro Así que ya era justo Y necesario Ya saben Aquí está mi Instagram Para que me sigan Nos manden los videos Temas, publicaciones Y comentarios A reaccionar En la caja de descripción Voy a estar dejando Enlace de mi otro canal Y el enlace De la página oficial En Facebook Dicho esto Vamos a pelar gallo ¡A remorros pues!